A continuación tenemos un testimonio de un egresado de la maestría de la promoción 2014-1, el señor Ricardo Dani Tarrillo Ventura, de la Escuela de Administradores Industriales. Muy buenos días, señores directivos del CENATI, señores autoridades de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, señores presentes, futuros maestristas, de cómo me sentía yo al momento de iniciar la maestría, de cómo cuando yo les comuniqué a mis estudiantes que estaba participando en este programa de maestría con la Universidad Cayetano Heredia, cómo sentía yo que ellos me percibían. Entonces ellos me veían como que yo había llegado a un nivel de estudios donde el trabajo iba a ser bastante intenso y muy complicado. Es una imagen en la que se parece rodeado de puros números y fórmulas matemáticas y variables científicas, entonces nos veían los estudiantes en una forma muy alta. Luego, cómo me sentía yo cuando ya tenía que empezar, verme abrumado por la cantidad de tareas, lecturas, actividades que tenía que trabajar y procesar. Y luego, cómo sentía yo a mis maestros, era al revés de cómo me sentían mis alumnos, quizás era igual como mis alumnos me sentían a mí, los veía arriba, o también ellos me miraban desde arriba. Entonces, empezaron las clases, hemos ido sorteando todas las dificultades, hemos ido avanzando, y en ese sentido yo quiero centrar mi exposición en darles algunas sugerencias e ideas de cómo acabar la maestría sin morir en el intento. Primero, debemos ser conscientes que hasta ahora no es posible que los conocimientos del profesor pasen directamente al cerebro del alumno. y por lo tanto, el estudio exige esfuerzo para interiorizar esa información que está fuera de nosotros. Y que ese esfuerzo de asimilación de información exige también tiempo. Y en ese sentido, debemos dedicarle tiempo y debemos optimizar el tiempo para poder cumplir con entregar los trabajos en el plazo previsto. En ese sentido, valoren su tiempo. Valoren su tiempo. Sean puntuales. Exijan clases de calidad. No sean complacientes. Contribuyan a que el tiempo no se desperdice con participaciones diletantes. La participación en la clase no es para lucirse. Contribuyan a que se logren los objetivos previstos de aprendizaje. Lean las guías de estudio antes de cada clase y monitoreen su cumplimiento para alcanzar los logros previstos que han sido planificados. No sean complacientes consigo mismos. Deben autoexigirse. Si en las tareas y las actividades les piden que den un ejemplo o que traigan un caso, pongan dos ejemplos. Traigan dos casos. Si les piden leer la parte final del libro, lean también el inicio. Autoexíjanse. Y aunque esté de moda, eviten el plagio. Eviten copiar y pegar. Desarrollen un espíritu crítico para poder desarrollar y asimilar verdaderamente la información. Hay muchas actividades en las que tienen que trabajar con otras personas. Y en ese sentido, les invito a que superen el trabajo del grupo. En un grupo, se juntan las personas, se reparten los temas. Pero cada quien tiene una información fragmentada del mismo. O se ha dado el caso de que ya forman el grupo, uno nomás trabaja, pone el nombre de los demás. Y a la siguiente vez, él descansa, otro toma la aposta, pone el nombre de los demás. Superemos esas actividades y trabajemos como equipo. No tengan temor de salirse de esos grupos para buscar personas con las cuales integrar equipo y construir un verdadero aprendizaje. Otro. Apliquen en su aula, en el taller, en el laboratorio del Senati, en donde realizan sus actividades cotidianas, todo lo que van aprendiendo. Solo así, tendrá sentido esta maestría. Ganarán aprendizaje. Ganarán expertise. Aprenderán haciendo. Crecerán como profesionales y sus estudiantes también se beneficiarán con ese desarrollo personal que ustedes están realizando con esta maestría y lograremos cumplir la misión que se ha propuesto el Senati de contribuir con jóvenes capacitados para ser competitivos en el campo laboral y desarrollar nuestro país. Les recomiendo que desde ahora ya tengan definidos sus temas de tesis y en ese sentido también les invito a que se autoexijan, que no sean complacientes, que busquen contribuir con conocimientos y con soluciones a los problemas a los que nos enfrentamos día a día. Mantengan el mismo entusiasmo con el que empiezan hoy. No se rindan ante las dificultades. Una de las muchas ventajas que tiene esta maestría es que contamos con todo el respaldo de la institución para alcanzar nuestros objetivos. Con ustedes se renueva la esperanza de Senati en esta apuesta por mejorar el capital humano, donde el rol del instructor sigue siendo irreemplazable y la Universidad Peruana Cayetano Heredia con su cuadro directivo renovado tiene nuevamente la oportunidad de continuar aplicando la mejora continua en todos sus procesos. Cuentan que en una oportunidad un señor llegó a una comunidad y vio que había labores de construcción. Se acercó a un albañil y vio que este albañil ponía ladrillo por ladrillo y le preguntó, ¿qué es lo que haces? El albañil respondió, ¿no ve? Estoy poniendo un ladrillo sobre otro. Fue a otro albañil y le dijo, ¿qué haces? ¿Cómo? ¿No ves? Estoy levantando una pared. Fue a otro albañil que hacía la misma actividad y le dijo, ¿qué haces? Estoy levantando un cuarto, un ambiente. Fue a otro albañil que hacía la misma actividad y le dijo, ¿qué haces? Estoy construyendo un colegio. Aquí se van a formar jóvenes y niños que van a contribuir al futuro del país. Eso es nuestra labor. Desde ya les deseo todos los éxitos. Felicito a la institución por esta apuesta que hace por nosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias.